No, esta canción está muy buena y me gusta mucho Porque yo me acuerdo mucho que cuando estaba en la preparatoria Yo veía a las muchachas imposibles Dependiendo la cantidad de likeis que tuviera Porque eso significaba que era muy sociable Son las 0, 0 Son las 0, 0 Hombre, no mames, tengo ganas de horcarte Humberto, mira con este pinche brazote Tengo ganas de horcarte así, güey Mira Humberto, quédate callado y abre la boca Le escupe Humberto en la boca Le escupe Humberto, perro, te lo juro por Dios que estoy evolucionando bien No, 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 te lo No mames, perro Ahora sin playera, no, porque no me gusta mi pancita Pero va a desaparecer tarde que temprano Hoy tenemos una colaboración con mi nueva mejor amiga Espera, ¿qué? Necesito marcarle al niño que configuró el servidor de Minecraft Para el día de hoy poder hacer las cosas bien Creo que no es un niño, eh Creo que es un señor, 100% Y se dedica a Minecraft Creo que no está, nos dejó plantados ¿Eres de Venezuela? Sí Allá se dice chamo, ¿no? Sí, sí, a los niños más que todo ¿Tú eres mi chamo? A la edad que tengo no creo ¿Cuántos años tienes? Te voy a escribir la edad por... Ah, porque prefieres que sea anonimato eso, ¿no? No mames, qué fuerte, eh 42 años ¿Qué? Déjame le marco a Staryuki Es que ya es como un viejito, ¿no? No sabe mucho de esta onda de las tecnologías y todo ese pedo Sabe mucho de Youth Dance, no más Espérate un momentico, déjame poner el micro verdadero Se escucha horrible, ¿verdad? Como si fuera una radio Y ahora... Ah, ya se escucha mejor esta Yuki, qué grande, eh Sucede que hoy no voy a poder jugar a Staryuki Pero quería marcarte antes de... Hijo de... No, te vas a quedar aquí ¿A poco tú solita armaste tu PC, men? El día de ayer vi las historias ¿A poco tú solita? Bueno, a ver, yo sola no Tipo con vídeos Qué loco, eh Qué loco, qué perro Bueno, me quedó al revés una cosa Pero bueno, ahí se deja ¿Qué te quedó al revés? Eh, la mierda esta Del tubito ese Ay, ¿cómo se llama? Esta cosa de acá No, no, esta cosa de acá como si yo pudiera verlo, no mames Ay, Staryuki ¿Qué es esa madre? Oye, ¿por qué tienes tu computadora ahí? Porque no la estoy utilizando Ah, ¿estás utilizando otra? Claro, no, la que tengo Lo que pasa es que... Lo que es tener dinero No mames, tienes un Staryuki chiquito, güey A ver, a ver Quítate Staryuki, te estoy viendo Quítate, a ver, a ver El Staryuki chiquito Ah, sí, me lo regalaron No mames, qué loco Oye, por ahí vi que estabas enseñando las patas Eso que es Cuando ya no hay cincitos ¿Enseñas patas o alguna cosa así? ¿Estás enfermada? Porque ahorita vi unas historias también hace rato Que andabas haciéndote sopita Y que no sé qué madre ¿Te enfermaste de qué? Eh, de gripe ¿Te gripe así tal cual? Lo mismo que tú Ya ves, por andarte burlándote Por andar diciendo Ey, no me andaba burlándose a contar Está diciendo Cuídate, Mariana, no sé qué qué Ah, no Yo te dije Oye, no voy a poder jugar Me siento mal En la Staryuki ¿No vas a jugar? ¿No vas a poder jugar? ¿No vas a jugar tú débil? Así me decía, gente Así me decía No, no le dije eso La palabra con P Sí, sí, sí ¿Qué me pasaste? ¿Qué es eso? ¿Para que descargues el Minecraft? ¿Puedes descargarlo? ¿O se te va a la internet? ¿Qué Minecraft es ese? Lo tienes comprado, ¿no? No, lo tengo pirata No mames, Staryuki No, mentira, mentira, mentira Así lo tengo Y es que, te lo juro Mucha gente aquí me estuvo diciendo Que solamente juegas Youth Dance Entonces, esperemos Ay, no me falta No, yo no puedo solamente Puro Youth Dance Yo jugué en Minecraft Minecraft Extremo Que no me vean es otra cosa No manches Que estuviste en Minecraft Extremo No, yo no estuve en Minecraft Extremo Jugué yo solita Ah, Hardcore Ah, ya Hardcore Sí, también me dijiste, ¿no? Que estuviste en Minecraft Los Queer Games Esas cosas Sí, también Te moriste Te moriste también Igual que yo A las escondidillas Pues yo no me acuerdo Que tú estuvieras ¿Cómo no te vas a acordar? Cuando morí Dijiste Ay, se moría Staryuki Ay, Cisito, bebé Empezó a salir a volar también Cisito, Cisito Perdón No, no es cierto, ¿eh? No me acuerdo yo de eso Habías jugado Minecraft anteriormente Sí, ¿no? O sea, pero sí sabes construir Y todas esas fijadas ¿O no? Claro, claro que sí Ey, espérate Sin cagar el palo tan pronto Por el amor de Dios La idea es pasarnos el Minecraft ¿Te parece? Mira, puedes correr como Naruto, güey Pícale el F5 Hola, madre ¿Sí te das cuenta? No, no, no Pero mira cómo haces sus manitas hacia atrás No es que corras rápido A ver, hazlo tú Ay, sí Tiempo Me supero taku ese Minecraft, ¿eh? ¿Quién es tu streamer favorito, güey? ¿Tienes algún streamer al que veas mucho? Ya sea de Estados Unidos O alguna onda así Eh, rubio Lo veo Creo que es el más visto El más visto así que veo Yo consumo O sea, consumo a mis amigos Pues, consumo a mis amigos Tal cual Canales de chismes Ah, canales de chismes Por eso siempre andas Por eso me andas diciendo Que si embarazo Que si esto Que si lo otro Ay, mira El peruano Hola, peruano ¿Por qué peruano? ¿A poco te gustan los peruanos? A ver, igual No, mira Es que es peruano Mira, tiene el uniforme Tiene dos alpacas Sí, sí, sí ¿A poco todos los peruanos son así? ¿Todos los peruanos son así? No, no estoy diciendo eso Chicos, no estoy diciendo eso, gente ¿Qué pasa, gente? Miren a Staryuki Recuerden Vive por allá Cerca de Miami Es que todos dicen Que es peruano Yo no recuerdo a nadie Staryuki ¿Qué? Yo no recuerdo a nadie Aquí hay un... No, hay un pollo Es un pollo Yo no sé cómo confundes Una oveja con un pollo, eh Es que es blanco Son iguales Avancemos Y esperemos que no se aparezca nada ¿Por qué tienes gafas? Dime Dios me hizo así de defectuoso Con miopía y astigmatismo ¿Qué te digo? Ah, tienes miopía Me voy a operar la vista Pero como quiera Me gustaría como que seguir conservando las gafas No, si te ves cool con las gafas Ya sé que estoy guapo, Staryuki No lo tienes que decir Necesitamos hierro Necesitamos lana para las ovejas Hacer una casita, ¿te parece? Esos pueden ser los objetivos del día de hoy Al menos de que te quieras desvelar Hasta que logremos pasar el... No creo, yo la verdad no quiero ¿Cantas bien, güey? ¿Tú te consideras que tienes voz para el canto? No Para oído, sí Puedes detectar si alguien canta bien Sí tengo buen oído De sentido que me desafino poco, ¿no? ¿Dirías tú que cantas como Fiona en Trek? ¿Sabes? La de... ¿Sabes? ¿Podrías hacer esa clase de canto? Oye, Yuki ¿Estás aplanando o estás poniendo tierra? Necesito saber para yo poder hacer las cosas Estoy aplanando Mira, mira, mira No, estás poniendo tierra A ver, ahí voy A ver, Yuki, canta aquí Dice la gente que tú cantas bien, güey Mentira, mentira Tú sí cantas bien, ¿no? Obvio A ver Pero... No, no, no ¿Para qué chingado voy a cantar yo? Pero, en verdad A ver, aviéntate alguna canción Algo así como de Disney, güey La que canta Fiona La de... Espera, ahorita no tengo voz Este... Cuando veo un pajarito Y que empieza a cantarle al pajarito ¿Sí has visto Shrek? Va a empezar Pero soy horrible cantando Sí, viste ¿Sí? No, no, no No que lo hagas como el pajarito Sino que cantes ¿Te acuerdas la primera vez que jugamos juntos? Yo nunca había jugado contigo, güey ¿Esta es la primera vez? ¡No! Se recuerda Dios mío Voy a devorar ¿Y para qué vas a ir? ¡No! ¿Qué te pasa, güey? ¿Estás loca? ¿Por qué hiciste eso, Staryuki? No, no, no A fuerza tienes No, no lo hice, te lo juro No, a fuerza tienes que sacar clips, güey No, a fuerza Hice chifo No, no, te lo juro Brinca y todo Brinca y todo inmenso Aquí, de hecho, debería de haber cofres Y esas cosas Sí, 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 sí Pero también aquí hay creepers, ¿no? Lo más probable Hay de todo acá, marranas Perdón, Mariana Ey, te voy a decir la palabra prohibida, men Que te dice la gente Eh, te voy a... Es que, a ver ¿Qué le puedo decir a Staryuki, gente? Staryuki No, a ver Ahí me dicen Staryuki, yuca frita Yuca frita Es buena la yuca, ¿eh? Yo la probé Campanita Te voy a decir, campanita Era el Tinkerbell Ok, 32 ocupados Staryuki ¿Qué? Cayé en una de estas madres Sálvame, men No vemos, no vemos No, no, no Se le rompe el pico Estaba trabajando en McDonald's también Qué padre, güey Y fue ¿Y cómo era el trabajo en McDonald's? Yuki Con uno de piedra Con uno de piedra Eso se pican con piedra, menso Ah, perdón Perdón, no te quise hablar así Qué fuerte Y acá tienes amigos, güey Allá en Estados Unidos O no, porque no hablas inglés Eh, no, no Sí tenía amigos Fíjate Ay, no tiene amigos Pobre, pobre Puck Mariana, me estoy muriendo Espérate ¿Por qué? Porque tengo hambre Staryuki No sé en qué mundo estás, ¿eh? Yo no te veo ya Yuki Estás lejísimos como el... ¿Eh? Estás lejísimos como el... Es que fui... Es que fui a buscar... No te voy a volar mal, ¿eh? En serio Puedes volver a casa Estaría con madre Es que fui a buscar... Eh... Ovejas Pero si vas a volver, ¿no? Si vas a volver O ya vas a hacer ahí a tu vida Sí, sí, sí Voy a volver Voy a volver Ya me... ¡Ey, Staryuki! Ya vuelve Si quieres jugar solo, dímelo Ya estoy en camino Mañana ¡Apa! Qué bien Estás haciendo la casa Para que vean, men, ¿eh? Debió haber cogido arena Para hacer cristales Staryuki Discúlpame, men Por haberte hecho esperar Tanto tiempo Para poder jugar juntos Pero aquí está El regalo Antes de que te la comas Porque esta hay que plantarla ¿Cómo? Escúchame, escúchame bien Escúchame bien, escúchame ¿Qué dijiste? Antes de que te comas Lo que te voy a dar Antes de que te comas Es que eso es un poco raro, ¿eh? Lo que estás diciendo Yuki, escúchame, por favor Déjame terminar Antes de que te comas La verdura Que te... Oh, bueno Lo que esto, pues Es que es una verdura, Yuki Es una... Ok, el punto es Ahora ¿Qué cosa es? Debe ser una buena verdura Es una papa ¿Cómo se llama? Nada más ponle el mouse Papayu... ¡Ay! ¡Ay! ¡Digo de tu madre! Fue idea del administrador, ¿eh? Fue idea del administrador El administrador fue... Es que él también te ve Porque como es un señor Tiene 42 años Oye, quedó bonita, ¿eh? No sabía que ibas a hacer eso Está coqueta ¡Ay, pinche! Mátalo ya al perro Ah, no, mátalo, men Dale ¿Estás lista para la batalla? Permíteme Déjame pongo Naruto, Tenzone 3, 2... Cualquier cosa yo te apoyo Dale Dale 3, 2, 1 Dale, Tayuki Se pusieron... Dios Ahora la llamas Ahora la llamas Tienes que matarla Antes de que te maten ¡Oh, pobrecita! Tayuki Segundo... ¡Pero mátala! Second round No, no, no Mátala tú, mátala tú Second round ¡Go! Ahí está Dios, yo tengo que hacer todo ¿Tú eres el hombre, no? ¿Tú eres el macho? ¡Ah! Bien, Tayuki Bien, bien Me voy a chingar el cuerpo Pobrecita las llamas ¿Y si le doy comida? No, no, no Mátala Y aparte Bailas en su cuerpo Y te lo chingas Dale, dale, Tayuki Un poco más Ahí está Tíralo, tíralo Chinga a su madre Señoras y señores Estamos a punto De hacer el huerto Más increíble Que se haya hecho Anteriormente En Cuba O México Plántalo Planta la papayuki La papayuki La papayuki De Staryuki Ha sido plantada Increíble ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué pendejo, Mariana! La papayuki Ha sido plantada Increíble De Staryuki ¡Míralo! ¡Iki, con esto! Y aquí Déjalos así Cerrados, cabrón ¡Cómo pinche ansioso! ¡Déjalos cerrados! Pero sí, definitivamente Hay que poner macetas Estos se ven bien culerosos Bueno, ándale Vas a culparlo Está bien, pues Ándale, ándale Esté feliz Diviértete A ver, déjame ordenar Mientras tanto Déjame Pongo aquí Mi basura No, ¿por qué la basura? ¡Iiii! Esto ya no lo ocupo Este es tu Este es tu cofre Coge tu cofre Chicos, una pregunta ¿Cómo se llama Para hacer un tablero? ¿Table? ¿Se llama? ¿Es para hacer esto Que diga? Un letrero, güey Es un palo Y lo demás ¿A poco se te olvida El español, güey? ¿A poco se te olvida El español? No, pues ya nada más Nadie Mi primo El que se va dos semanas Allá a Estados Unidos Al Gabacho Que no Ah, marco, marco Ah, ¿quieres hacer un marco? Creo que ocupas cuero, güey Marco Ah, para Yo tengo uno, yo tengo uno ¿Y qué coño quieres poner En el marco, güey? Cierra Y me pusiste a mí O sea, para diferenciar Pusiste Se enoja en Tinkerbell Oye, ¿pusiste una carne podrida? Ponte un marco a ti también Te voy a poner algo yo a ti Te voy a poner algo a ti Espérame A ver, ¿qué me voy a poner? Una papa, seguramente Una papa, Yuki No, una papa, no Te voy a poner un huevo Eso eres tú ¿Por qué huevo? Ah Eres un huevo Eres un huevo, tal cual Eres un pincho pollo, ¿eh? Oye Pero también Mira Meen No ¿Cómo le llamamos? Le llamamos pollo Porque creo que es hembrita ¿Cómo sabes? ¿Se le ve el huevo? ¿Cómo se llamará la mascota? Dice el servidor, ¿eh? Pilla, pilla Se va a llamar pollo Qué grande Aquí está Ten Ahora Bónzelo No se mueva Muévase A ver, come ¡No! ¡Ay, mierda! ¡Cabrona! Ahí está, Yuki De veras, por el amor de Dios Está chiquito, güey No mames, men Necesidad No sé cómo poner No sé cómo poner Ten, apa, ten Ahí está, ya le diste ¿Ves? Ya se llama pollo ¿Ya? ¡Qué lindo! Güey, tienes que tener cuidado, loco Vas a venir matando a los pinches niños ¡Se va el niño! ¡Se va el niño! ¡No! ¡Ve por él! Semillas Saca las semillas, güey Saca las semillas Saca las semillas Se nos va, güey Está muy pequeñito Saca la semilla Aquí hay una Ven Dale, llévalo a la casa Ay, mañana no te quieres Te dejo la puerta abierta Es un despreciable Yo soy el de la puta culpa Después de que ella le mete un pollo de un milímetro Vamos a mirar Dale, dale, si quieres Venga Pero, Mariana, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde quieres ir a minar? ¿Vamos a minar en la casa? ¿Tan lejos? A ver, a ver, a ver Dale, dale, dale ¿Dónde es? ¿Y dónde está la mina? Yo no veo nada Digo minar Minar como tal De buscar diamantes así Cuadro por cuadro Ay, ¿me vas a romper la pinche casa para hacer tu mina? No mames La mina va afuera, güey Aquí ¿Cómo que afuera? Aquí, mira Aquí al lado Podemos hacer un agujerito Como la casa de Chuer Y vamos haciendo una mina hacia abajo, güey Ok, desde aquí, ¿va? Desde aquí, espérame Espérame, déjame, encuentro ¿dónde? Aquí Cada quien va a agarrar su rumbo Y va a darle hasta abajo Creo que la capa es 56 ¿Te parece? No vamos cada quien a buscar diamantes El primero que encuentre tiene el culo más grande, ¿va? ¿En qué capa es, chicos? Para saber Menos 54 está el Yuki Estamos en la capa 5 Por el culo que tenga Te la hico Te falta calle, Mariana Órale, culo Quiero que digas eso cuando encuentre Ey, el perdedor le debe 15 subs a Lot ¿O qué? ¿Tienes miedo, Potter? Yo no sé como tú, ¿eh? 20 subs, entonces Gana millones todos los días 20 subs ¿Te crees bueno? Entonces dale 3, 2, 1 Espérate que se me acabó la canción del minero Espérate, Mariana No escucho Perdedores Ay Ya encontré diamantes Te chingaste No me jodas No me jodas Ya encontré ¿En serio? Sí ¿Cómo lo encontraste? Es que caí en una mina enorme Y hay bastantes diamantes aquí por todos No me jodas ¿En serio? Sí, sí, sí Ay, la Las cosas cambiaron A ver, a ver Tengo el culo más grande Es Taryuki Come mierda Y aparte Me debe 100 subs Mariana Tiene el culo más grande Tengo el culo más grande Me fue el administrado Que te puse el diamante Es Taryuki Come mierda Hay marianas acá, Dios Dios, cantidad de marianas No puedo, no puede ser A ver, ¿qué son marianas? Órale, pero tú también eres un pinche esqueleto, eh Tampoco es como que estés así bien chingonzota y voluptuosa, güey Tú también estás bien calaco, güey Y eso que no te pizgonié No ¿Eh? No, yo estoy flaquita, pero tengo algo ¿Qué será, güey? Nada Pura madre Tendrás las patas negras Eso es lo que tienes, eh Ojalá, quisieras tener Quisieras tener mis patas Tose, tose Se muere, ¿no? Se muere Ah, mi juego favorito es Resident Evil 4 Ah, van a sacar un remaster, eh Me encanta Resident Evil 4 Yo lo quiero jugar ¿En serio? Sí ¿Lo jugaste, güey? Ah, eres bien poser ¿Cuál es tu juego favorito? No sé, fíjate Creo que el... De las campañas que más he disfrutado Little Nightmares 2 Little Nightmares Sí No lo he jugado No, nunca Little Nightmares ¡Ah! Little Nightmares ¡Ah! Pues, ¿cómo se dice, güey? Little Nightmares Bueno, pues, vamos a la casa, ¿no? A ti te quedo grande Por eso estás No, la verdad es que canta feo, Yuki Yuki, no morimos, eh Me morí, güey No, no morí, tranquilo Me morí, güey ¿Por qué pasó? Me morí, me morí, me morí ¿Dónde? ¡Yuki! ¿Pero por qué? ¡A mi oxígeno! ¡A mi oxígeno, Yuki! ¡A mi oxígeno! ¡Pícame, pícame! Espérate, 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 espérate ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Yuki! Mariana, 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 Mariana ¡Yuki! ¡Mariana, Mariana! Déjame respirar ¡Ay! ¡Ya! ¡Oh, my God! Casi te mueres, me No, me dió un déjà vu, güey Casi me muero Ese es mi trauma En el Minecraft extremo me morí así Sí Ok, qué fuerte Ahora, ¿dónde está nuestra casa? Ahí está, mira ¿Ves cómo se ve desde aquí? Qué hermosa casa Bueno, mame, güey Porque esa es porque la hice yo Y yo ¿Y yo? Tú no me pusiste dos techos y ya, eh Bueno, yo creo que fue Un día bastante bueno, eh Yo creo que a lo mejor Sí podríamos Pasarnos el juego de Minecraft Pero la realidad es que yo no tengo ganas De seguir colaborando contigo ¿Están desviando el tema? ¡Man en porno! Ojalá se muera esa... ¡Shifty! 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 ¡Cley derecho! ¡Ay, cabrona! ¡No sé! ¡Me lo vas a matar, güey! ¡Le queda un corazón!